Lo acepté con la condición de que se establezca la mesa para Zacatecas en aras de que la educación de una vez por todas sea absorbida en su totalidad por la federación. Fue el compromiso de Hacienda y yo estaría buscando que al primer trimestre del año pudiéramos darle buenas noticias al magisterio de este país y concretamente al zacatecano.